Música Música Le estoy diciendo porque de ahí para allá lo que ellos dicen Usted me entiende, no se decirlo Ajá, pero lo que ellos tienen Lo que tienen es como trailer Pero usted no oye que dice que estaba a las 5 de la mañana Y llegan a mi casa y los hayan acostado en mi misma casa Porque en sí yo no lo voy a negar Ellos retiran allá y ahí estaba acostado Pero que ahí dice que a las 5 de la mañana Entonces, ¿a qué hora salió hoy? Están abusando un poquito, papá. No, y entonces lo bonito que tienen a otro, que fue el que fue a buscarle a ese sí, de que lo van a soltar. Que legalmente es el que mayor, el hijo mío y el menor. ¿Usted tiene conocimiento de todas las acusaciones en el encontro de su hijo? No, ahora es que estoy sabiendo. Porque ellos me están diciendo, porque si no habían ido otra vez, porque yo de ahí todo el tiempo he vivido ahí. ¿Qué haces el hijo suyo? No, él trabaja conmigo en mi casa. Porque ellos íbamos solos. Ellos íbamos solos, yo trabajo en herrería. ¿Usted cree que hay inocentes entonces su hijo? Bueno, hay menos de los que hallan en mi casa, no. Porque no se lo voy a negar, ¿qué me entiendes? En mi casa es allá en un revólver. Que es el muchacho que está ahí preso del otro. Porque él fue el que fue a buscarle y le dijo que se lo entregara a la policía. ¿Son amigos? No señor, somos del mismo barrio. Los del mismo barrio. Siempre andaba con ellos, nosotros íbamos solos y yo. ¿Me entiendes? ¿Cómo el nombre de hijo suyo? Jevry de la Cruz. ¿Y el nombre suyo es? Marcelo de la Cruz. ¿Y qué es? ¿Cómo es? Sí. ¿Cuántos años tiene? El 17. Yo le entregué el nacimiento a ellos, para que vea ahí, que es el menor. ¿Y si usted que viven solo ustedes? Vivamos solo. ¿Y la madre de ese hombre? La mamá vive en Cotuí, allá, cerca de la piña. ¿Qué usted le pide entonces a las autoridades? No, que tomen cartas y que vean legalmente. Que yo no digo que el mío sea inocente, ¿no entiendes? Porque de verdad, ellos agarraron algo allí en mi casa. Pero en sí, que vean legalmente que prácticamente lo que han hecho es más bien usarlo. Porque legalmente el mío es un niño. Y aquel tiene ficha de varias veces que ha caído preso. Que ellos mismos lo saben. ¿Qué es cierto que un guito, un guito pertenece a una banda ahí en Vijano? De entrecadones. Ahora, ahora, exacto, ahora me desayuno. Y le digo, vivámoslo dos solos juntos. ¿Y usted trabaja? Y ahora me desayuno, yo soy herrero. ¿Y entonces? No, él trabaja conmigo así, usted sabe, a veces, porque no lo voy a negar que todos los días. ¿Y cómo usted sabe que el amigo de él sí tiene antecedentes? Porque somos de ella misma del barrio y aquí he estado preso para ella a veces. ¿Y usted sabe cómo la cosa jugando? Todo el tiempo vivo arriba de él, porque nada más no por él. Usted sabe que en todos los barrios se vive, y yo ya usted sabe. ¿Y el padre de noche o sea, su hermano? No sé, yo. ¿Hay luchas? Sí, no, 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 ahí no hay más, como yo le digo, en el barrio. ¿Cómo le llaman? No, no, conocido, yo lo conozco, papi Juan. Según él se llama papi, le dicen papi Juan. ¿De qué lugar? De Vita y Valle, también. ¿El nombre suyo es? Marcelo de la Cruz. ¡Gracias!